No quepo en su hogar, me trata de tragar Pero se atora con un trébol de mi sien Creo que está loca, le doy de masticar Una paloma y la envenenó de mi bien La mato y aparece una mayor ¿Cómo anda Luis? Pero estoy apurado Quería preguntarle cómo había habido simplemente estos días de despedida de Néstor Kirchner Y las repercusiones en los medios de comunicación Pero es que lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con lo que se hace en tu programa Entonces sería hipócrita que dé una opinión para que después la editen Sobre las repercusiones de los medios No, Grondona hablando de juventudes vegetarianas A Grondona yo no lo miro, no me importa Me parece que es el último representante de los dinosaurios de la dictadura Y eso no me hace cambiar la opinión sobre tu programa O sobre 678 o sobre algunas cosas que hace Televisión Registrada Programas como el tuyo generan un determinado odio Para que alguien venga por la calle y dice Vos tenés que estar contento masculino Y yo digo No No tienen la suficiente La suficiente Ahí está A vos te dicen Ese es el odio que genera ¿Entendés? Me parece que el chico que pasó en bicicleta Lo describió Nada más Sinceramente ¿Vos crees que la gente que dice que nosotros somos responsables? No, vos responsables No, digo El programa donde yo trabajo Ese odio que generan Lo generan ustedes Los programas Algunos kirchneristas Y yo creo que No estoy de acuerdo con eso A mi me impactó mucho El día de la muerte de Kirchner Ver 678 Y ver la gente que estaba allí Digamos Gente con la que uno tiene El mundo de la cultura El mundo de la cultura Eso Digamos A mi particularmente Por ahí llamar la atención Me impactó mucho más Ver conmovida gente Con la que me siento verdaderamente identificada En un montón de cosas Más que la muerte en sí Por ahí suena extraño Pero Para mi eso fue muy fuerte Digamos Que sentía que en ese grupo Voy a utilizar la palabra concreta No había En ese grupo de gente Digamos No había ningún hijo de puta Y eso no es poco Eso es el odio que genera ¿Entendés? Pero yo no me pongo a hacer cargo De por un tonto Que va a una bicicleta y grita Es bueno que se empiecen a hacer cargo Yo me hago cargo De las cosas que hago Y si tengo alguna Por ahí por eso genera Por ahí las cosas que haces Genera que haya gente En la calle que te insulte ¿Sí? ¿Vos crees que sí? Me pareció absolutamente interesante La nota que le hizo Carlitos A Majul Porque Majul habla por toda la corporación periodística Dice exactamente Lo que le sucede a toda la corporación periodística Con respecto a nosotros O sea Le gritan estúpido O le gritan La otra le gritan Otras cosas Él tiene bastante suerte a lo mejor Y resulta que los responsables Somos nosotros No ellos Somos nosotros Que generamos el odio Y el resentimiento Y después usan Más o menos parejos Parejos argumentos En cuanto a descalificar Así como él descalificó a Carlitos Porque no tiene experiencia ¿Cuántos años tenés vos? 28 ¿De periodista? Nada Ni un año tengo a periodista Bueno Gracias igual Chao Chao Bueno es una cuestión de tiempo Ya termino Cuando un periodista Cuando termina de hablar Se acabó la nota A ver cómo sería Si me ha cerrado la nota Ya que tenés tanta experiencia No, no, te enseño Chao Vos hacía lo que quieras Gracias Majul Gracias De nada Que tenga buen día Igualmente Si se imagina Si cada una de las frustraciones Que nosotros tenemos en nuestra vida La volcamos a la vida pública ¿Eh? Otra que crispado ¿Viste? Me parece que Que a la Argentina Hay que devolverle un poco de amor Y Y de convivencia Más dulzura ¿Por qué te cercaste a hacer esto? Se me ocurrió hacerlo Como una forma De demostrar Mi Este Mi cambio Este Como yo era una de las personas Que siempre la insultaba En la época De todo el Quiromo con el campo Este Lo mínimo que puedo hacer Es esto Lo mínimo Pensaba en el chico este Que decía Este Yo lo puteaba Y Está pasando mucho eso Oía gente Que estaba tan traumada Porque Como no cree más En los políticos Y esto se le hizo llaga No podía llorar Y hubo alguien Que me dijo Este Trataba de buscarle Alguien que trataba De buscarle algún defecto Al velorio Y de golpe me dijo Se quebró Y me dijo No me quería ilusionar No me quería ilusionar Todos estos años Este Entonces yo creo Que toda esa gente Que no No se animó a ir Dudó Lo vio por la tele Apagó y trató De olvidarse Y no tuvo el permiso De llorar Es parte de la Es una herida Que tenemos Genuina Y yo no subestimo A esa gente Este Una combinación Entre una crisis Con la clase Dirigente Con la clase política Por otro lado Mi opinión personal Es que estos Eran dos locos Digamos Venían a dar vuelta A todo en siete años Después de Que nosotros Odiéramos tanto A nuestros políticos Yo quisiera abrazar A esa gente Digamos Porque siento Que entiendo Perfectamente eso No es gente Boluda No es gente Que no se quiere Comprometer Digamos Es gente Que constantemente Tiene un reflejo De desconfiar Y desconfía Para el lado Que la historia Le señaló Hasta hace poco Que tiene que desconfiar Que son los políticos Entonces En un sentido Hay que respetar eso Ojalá Y yo siento Que en estos días Una muerte tan terrible Una pérdida tan terrible Y el hecho De volver a ver Todo lo que se ha hecho Y como nos han quemado La cabeza de los medios Digamos Gente que repite Titulares de diarios Durante mucho tiempo Y de golpe No, me mató Ese chico que decía Vine porque lo puteaba Lo que pueda Arrebatarle al amor Oh, 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 oh La mato y aparece una mayor Con mucho más infierno en digestión Bebuda no, no, oh, 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 oh ¡Gracias!